de los suquijuegos en el cual la municipalidad de Río Primero conjuntamente también con el resto de las municipalidades del departamento eh daban inicio no cierto a la edición dos mil veinticuatro de los suquijuegos eh comenzó ya el sábado. Sí, tuvo su inicio el sábado pasado en la localidad de eh Santa Rosa con el fútbol femenino. Fue la primera instancia eh que nosotros participamos se dividió en cuatro categorías sub diez sub doce sub quince y mayores eh donde hubo una gran convocatoria de equipos eh de de chicas fue un una linda mañana. La verdad eh la verdad que sí. ¿Y cómo fue en nuestras? ¿Cómo salieron nuestras representantes? Nosotros eh presentamos sub doce, ¿Sí? En un equipito eh empatamos un partido eh ganamos el otro y el otro perdimos, pero era lindo ver el el rostro de de las niñas participando la mayoría por primera vez eh en esto en esto de del fútbol eh y compartir con otras localidades eh fue un una linda experiencia. Mirá, mirá que bueno, ¿Eh? Eh en este mes de junio había tres hay tres fechas claves entre esas, bueno, el primero que fue la de el fútbol femenino en la localidad de Villa Santa Rosa. La segunda fecha le va a tocar ser anfitriones acá a nosotros los de Río primero. Exactamente, estamos preparando todo para el sábado quince eh hacer el primer encuentro de ajedrez acá en el centro cultural vamos a hacer la primera sede eh así que bueno, estamos alistando todo, invitamos a la gente que quiera sumarse también al torneo, pueden inscribirse, ya van a salir bien las publicidad, va a ser en el centro cultural, y vamos a recibir a todas las las municipalidades que participan en los suki juegos. ¿Se calcula más o menos o se estima la cantidad de gente que puede llegar a venir para la fecha de ajedrez? Y alrededor de ciento veinte personas a jugar, ¿No? A jugar, ¿No? A jugar, es lo que se calcula lo que estaba moviendo eh en la zona anteriormente. Y ¿Cuántos equipos participaron en el en el sábado en el torneo de va en la fecha de fútbol, de fútbol femenino? Bien, presentaron eh dependiendo la categoría, por ahí la categoría sub diez hubo menos equipos, hubo tres equipos eh que presentó Santa Rosa, Montecristo, y Piquillín, y la categoría primera solamente hubo dos equipos, Piquillín y y Santa Rosa, y en el resto, en la categoría sub doce y sub quince, si ya todos presentamos eh serían las cinco las cinco localidades presenta. Para la gente que está siguiendo la transmisión a través de las redes, les contamos que eh ahí van a ver imágenes de los equipos de fútbol femenino que participaron en la primera fecha de los Zuki Juegos dos mil veinticuatro, agradecemos la gentileza de las fotos de panorama deportivo de Diego Gómez, que le mandamos un saludo grande, eh así que que estuvo que estuvo cubriendo, ¿No es cierto? Eh esa fecha. Eh bueno, ahí van a poder mirar todos los eh la las diferentes representantes, algunas con las remeras distintivas de cada una de las municipalidades, y estuvieron participando. La verdad que es algo es algo muy bueno y y muy lindo. Se va a renovar, o sea, va a haber otra fecha, va a ser en agosto, ¿Verdad? Exactamente. Eh para el fútbol femenino está pensado en agosto en la localidad de La Puerta. Bien. Y fútbol infantil también va va a representar el eh Río Primero. Sí, ese es en el mes de septiembre, somos sede el ocho, ¿Sí? Para fútbol infantil acá en nuestra localidad. Bien, así que tienen un tiempito más para prepararse los chicos. Exactamente. Uh-huh. Qué bueno, realmente. Eh bueno, en junio también otra de las fechas previstas eh en este cronograma va a ser ya para finales, el último fin de 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 junio, que eh va a ser el Suki Bike. Exactamente, ese ya es en la localidad de Piquillín, ya están eh ordenando, digamos, lo que es las categorías eh para presentarla y hacer la invitación formal y esto aclaro que es abierto a toda la gente, no hace falta que vaya justamente a la a la escuela de ciclismo de cada localidad, pero si se quiere sumar, bienvenido sea, eh puede participar de esta instancia. Qué bueno, realmente, Eliana, un junio marcado por muchas eh actividades sumado que ya venían, ¿No es cierto? Acá la localidad en el mes de mayo con muchísimas actividades recreativas al aire libre, eh con fechas eh también precisas, eh las bicicleteadas, el día de la familia, la búsqueda del tesoro, eh todas actividades al aire libre que gracias a Dios se permitió, ¿No? Que el tiempo también acompañó. Sí, nos viene acompañando el el tiempo y más ahora que pasamos una semana frío, pero nos acompaña la gente, nos acompaña porque eso nos permite seguir planeando estas actividades diferentes y a la hora de de invitar a hacer actividad física al aire libre. Bien, entonces, recordamos las dos fechas que quedan ahora en el mes de junio, para que aquellos que estén interesados puedan ponerse en contacto con eh ahí la Secretaría de Deporte eh y pedir más info para poder participar, cómo poder hacer para inscribirse, ¿No es cierto? Eh en el mes de junio entonces quedan dos fechas. Sí, eh ahora la próxima, el sábado quince, no este sábado del otro, eh tenemos el encuentro de ajedrez que se va a dictar en el centro cultural, y luego tenemos ya a finales de junio el Zucibay en la localidad de Piquillí. Bien, y en julio solamente va a haber dos fechas que eh antes y después de las vacaciones. Exactamente, es como que ahí priorizamos de que eh muchas escuelas frenan eh este periodo de vacaciones o no están, entonces eh arrancamos al a las primeras semanas y luego la al finalizar el mes de julio hacemos el otro encuentro. Bien, que son eh ajedrez va a ser en la localidad de La Puerta y eh Suki Bike en Montecristo. Exactamente. Esas son las el seis y el veintiocho de julio respectivamente, esas son las dos fechas del mes de julio. Y ya después para agosto, septiembre, octubre, y noviembre, ya más adelante vamos a estar eh compartiendo la eh la info porque eh después en agosto se van a agregar eh otras otras disciplinas. Exactamente, sí. Que eso realmente es algo es algo muy bueno. Eh Eliana, eh hablando de esto de actividades, de cronogramas, con muchas invitaciones para toda la comunidad, se viene este fin de semana, el domingo, más precisamente, encima están anunciando que el domingo va a ser calor, va a ser un día de verano. Nos va a acompañar el clima. Un día de verano. Eh se viene una la primera vez a la localidad una muestra, hay acá hay muchos fierreros, hay gente que le gusta mucho el tema del automovilismo, que participan en diferentes eh disciplinas de dentro de esta eh de esta categoría, ¿No? Del tema del automovilismo, pero viene a Río Primero por primera vez eh la posibilidad de aquellos que les gusten las carreras y demás eh se viene el la agrupación histórica de Fórmula Cinco. Exactamente. eh por primera vez acá en la localidad invitamos a una propuesta diferente, ¿Sí? Que se va a realizar en el centro cultural, el playón polideportivo, ahí va a estar armado el circuito, eh con esta Fórmula Cinco que es parecida a los karting, eh el autito, y también con una muestra también de karting, que los karting van a ser eh de niños eh conducido por por menores que es eh una muestra para que puedan eh completar a esta jornada. Claro, los karting son más cuadrados y estos son más rectangulares. Exactamente. También ahí van a poder ver las imágenes a través la de la transmisión de la radio para que vean eh los Fórmula, los Fórmula Cinco, que son así el estilo como si fueran Fórmula Uno, pero mucho más chicos, o sea, eh y son así rectangulares, los carting ya son más cuadraditos, mucho más chatos, otro tipo de llantas y y demás. Eh pero eh esto ¿Cómo cómo llega el contacto con la con este grupo? Y acá nosotros tenemos un corredor que representa Río Primero en Fórmula Cinco. Mirá. Sí, eh que ya lo vamos a estar invitando para que se llegue a charlar, a a comentar su experiencia, entonces contando, hablando, eh ellos se van moviendo así por localidades donde organizan el encuentro. Sí. Eh y nos pareció una buena idea eh sumar esta esta disciplina que la carrera ya llega toda armada, todos los corredores, la invitación en esta agrupación, eh traen todas las categorías, fiscalizadores, eh todos, y nos pareció una linda propuesta para justamente a estas personas que les gustan los fierros, los autos, es una propuesta diferente. Mirá, mirá que bueno, ¿Quién es el corredor? Eh eh apellido Díaz. Díaz, mirá, bueno eh la verdad que eh él corre en Fórmula, en Fórmula Cinco. Fórmula Cinco. Mirá, qué bueno. Esto es un evento muy lindo para eh que pueda acercarse la familia eh les gusten o no les gusten los autos y demás y que puedan acercarse porque la verdad que lo que se trae la muestra, las exhibiciones, va a haber como un momento así como de de prueba, como de de prueba de circuito, eh y los karting, cuando andan los karting, a la velocidad que andan estos vehículos. Sí, sí, igualmente el circuito va a estar preparado para eh para que no no agarren tanta velocidad, digamos, no va a haber tantas líneas rectas, entonces, eh con toda la seguridad que que representa una carrera, eh va a haber eh vallados, eh sectores donde el público va a poder acceder, sectores donde no, por una cuestión de de peligro, eh así que bueno, estamos invitando a toda la la familia que se llegue a ver, al principio va a haber una exhibición, eh y una muestra de los autos, eh para que puedan acercar y y verlos. Uh-huh. Eh desde las diez treinta horas, ahí todo lo que va a ser las inmediaciones del centro cultural, el playón polideportivo, va a estar copado con la agrupación histórica de Fórmula cinco, eh con entrada totalmente libre y gratuita, más que se anuncia una linda temperatura para el domingo, así que venite con el equipo de mate, la familia, la reposera, eh los lentes de sol, el gorrito, y vení a disfrutar de un domingo que va a estar genial con este primer encuentro de Fórmula cinco en la localidad. Además, el eh la 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 gente, ¿No? Que forma parte de estos grupos, eh son tan amables, tan tan dados, se ponen a hablar, eh y demás, así que lo que va a copar Río Primero el fin de semana, ruido de motores, eh así que y que más en la localidad les gusta, eh y alrededores, ¿No es cierto? Para que se acerquen el el domingo para para esta este evento totalmente libre y gratuito para disfrutarlo acá en en Río Primero. Y para que tengan en cuenta, eh la premiación aproximadamente va a ser cinco y media de la tarde, así que va a ser una jornada de todo el día. Para quien no pueda llegarse al inicio, pase de una vuelta, están invitados, eh aprovechar esta propuesta diferente, eh y linda, porque la verdad es un un espacio de encuentro, eh con con esta gente, y y va a ser una linda jornada. Bien, bien, qué bueno. Eliana, te voy a preguntar algo que no estaba previsto en agenda, pero eh teniendo en cuenta de que los días pasan rápido y demás, eh queda esto nomás eh de actividad, después ya de julio es con el receso de las vacaciones, ¿Tienen previsto, están pensando para lo que va a ser las actividades en las vacaciones de invierno? Sí, sí, ya estamos en marcha, eh con todo lo lo que es estas dos semanas de vacaciones de invierno, va a haber propuesta para todas las edades, propuesta durante la semana, ya alguna los fines de semana, eh para que nadie tenga excusa y pueda pasar una unas vacaciones diferentes. Ya vamos a estar acercándonos, contar, contando esas propuestas que tenemos, así que le vamos le vamos dando forma. Bien, bien, qué bueno. Y para la semana esa que está lleno de feriados, de días libres y demás. ¿Hay previsto algunas actividades? Sí, tenemos. La semana que viene el feriado con Martín Miguel de Güemes, el feriado con. El feriado de la bandera. Sí, así que ahí está previsto algún tipo de actividades también. Sí, tenemos el Emprende Río, que ya se va a anunciar, que va a ser justamente un fin de semana de esos largos. Bien, o sea que, mirá, estuvimos adelantando un poco ahí. Todo lo que la jornada. Pero para que la gente vaya agendando que se quede aquí en la localidad y pueda aprovechar, no cierto, estas estas actividades, estas propuestas, acá en en Río Primero, y colaborando también, ¿no? Con los emprendedores, los artesanos locales, que eso es algo muy bueno. Así que vayan agendando porque se vienen días también intensos. Días movidos, sin excusas. Así es. Para, en cuanto a lo a lo que son las escuelas deportivas, Eliana, ¿hay chance todavía de poder formar parte de alguna de las escuelas? Sí, totalmente, las inscripciones siguen abiertas, pueden llegarse a la oficina ahí de deporte, sino acercarse en a donde se dicta cada disciplina, hablan con los profes y automáticamente se suman. Bien, bueno, te agradecemos la visita, el contacto, vamos a seguir haciendo extensiva esta invitación y te invitamos a vos también que lo puedas hacer con la gente que está siguiendo la transmisión y también escuchando a través de la FM Azul. Bueno, esta invitación para este evento, el primer encuentro de Fórmula 5 acá en la localidad. Esperamos que toda la gente pueda sumarse, invitamos a este domingo, un domingo que nos va a acompañar el clima de calorcito, a un domingo diferente, vamos a arrancar diez y media de la mañana y terminar seis de la tarde aproximadamente, va a haber carros de comida y van a poder disfrutar el espectáculo de los autos. Va a ser un muy buen espectáculo, un buen encuentro para poder disfrutarlo. Eliana, te agradecemos la visita, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sandra, y gracias por invitarme. Estuvimos dialogando con quien está encargada del área de deportes de la municipalidad de Río Primero, Eliana Farías. Cualquier consulta, info, inquietud, duda y demás, lo pueden hacer a través de las redes de la municipalidad o acercándose directamente a la oficina de deportes que está en las inmediaciones del centro cultural. Escuelas deportivas y talleres culturales dos mil veinticuatro. Siguen las inscripciones para las diferentes alternativas y propuestas que ofrece la municipalidad de Río Primero. Voley, ciclismo, handball.